En el año 1992, acompañado del estadio Daniel Villazapata, Alianza Petrolera, tal como lo conocemos, vio su primera luz. Con la esperanza de crecer y el trabajo de su plantilla, este nuevo equipo, poco a poco, iba formando una fiel fanaticada, que a día de hoy seguía mostrando su apoyo, como lo es Armando Felizoa Pizarro. Hoy, 16 de enero, el Daniel Villazapata ve a su equipo abandonar sus canchas y su fanaticada, tal como Felizoa, se siente exiliada. Es como cuando uno tiene un familiar en UCI, todos los días uno se levantaba con la esperanza de que se salvaba, que se salvaba, que se salvaba y hasta hoy tuvimos esa luz de esperanza, pero nos acaba de llegar el comunicado oficial y entonces ya minutos de silencio. Si quieres se lo pongo. Armando Felizoa es hincha del club desde hace 33 años y fue el fundador de las primeras barras de Barranca Bermeja, apoyando al equipo en sus momentos difíciles, pero también en los felices. Esto empezó en el torneo La B, yo era conductor de transportes a silvestre, parqueaba el bus y a mí me importaba el producido, yo me viniera para el estadio Villazapata a ver a mi equipo amado, que toda la vida sería aliancista. Felizoa no puede evitar recordar aquellos partidos donde mostró su apoyo en condicionar a la Ulinegro, creyendo que el resto de su vida sería aliancista. Yo estaba en Cali como único hincha, yo viví ese momento con una emoción mejor que cuando nació mi primer hijo, eso para mí me quedó marcado, el título que tuvimos en Cali, tengo una anécdota de ese partido, me dijo Gustavo Merelli del Camerino, usted que hace aquí pizarro, le digo yo vengo a ver a mi equipo campeonar, dijo esto ya está arreglado, le dije arreglado, como así, o sea un inocente, pero nunca pensé que estaba arreglado para que santiago tapara los tres penaltis ese día. Recuerdos de aquellos partidos decisivos como en el año 2002 donde se enfrentaron con Centauros en el Daniel Villazapata y quedaron como subcampeones del torneo de ascenso por primera vez o por supuesto, la victoria contra el Deportivo de Rionegro en 2012, lo cual llevaría al equipo a la A, son los que invaden a los fanáticos en estos momentos y en estas funestas noticias. Aún así, Armando Felizzoa afirma que no se puede dejar la lucha, que a pesar de la pérdida de alianza, aún se puede volver a empezar de cero. Que la batalla la sigamos, vamos hasta donde Dios me dé vida, yo seguiré luchando por un equipo de fútbol en Barranca Bermeja, porque que otra diversión tenemos en este puerto petrolero, solo el fútbol y ya la teníamos de un cacho porque teníamos fútbol profesional de la A, pero mire, mire la vida como nos castiga. Con esto, la historia del fútbol y de Barranca Bermeja queda poblada de incertidumbre, pero a la vez de esperanza.